Más del 80% de los pacientes que recibieron plasma tuvieron una mejoría increíble. El plasma es el componente líquido de la sangre. La sangre está compuesta por la parte líquida que es el plasma y las células, donde tenemos clóbulos rojos, clóbulos blancos, plaquetas y otros tipos de componentes celulares. En el plasma de los pacientes recuperados se encuentran los anticuerpos neutralizantes y al tener el paciente una gran carga viral, el plasma ayuda a neutralizar el virus más rápido. Los requisitos para donar plasma es tener entre 18 y 65 años que ya hayan pasado 21 días desde el alta, luego de la enfermedad, tener buen estado de salud, no tener tatuajes en el último año, no haberse hecho ninguna cirugía en el último año y ahora le estamos sacando a las mujeres que no hayan tenido hijos. Entonces, todos los varones y mujeres que nunca hayan estado embarazadas. Nosotros estamos extrayendo plasma para transfundir directamente al donante. Una vez que nosotros quedamos embarazadas, nos sensibilizamos y esa sensibilización puede producir una reacción adversa en el paciente, una reacción adversa grave. Es poco frecuente, pero sucede. Entonces, por eso se evita extracción de plasma de las mujeres que han tenido, aunque sea una sola gesta. Una vez que venís, que sacamos una muestra y allí estudiamos la serología, que no tengas ninguna enfermedad transmisible por transfusión, como son HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas, glucelosis y la presencia de los anticuerpos neutralizantes. Una vez que donamos plasma, nosotros lo fraccionamos en unidades de aproximadamente 200 mililitros y lo frizzamos. Tenemos frizzers de menos 80 grados y de menos 30 grados. Los hospitales se comunican con nosotros y los pacientes que cumplan criterios para recibir plasma, a ellos sí, el hospital nos pide plasma y nosotros se los enviamos. Yo considero que es muy importante la donación de plasma porque es una de las únicas terapéuticas que hay en este momento. Es una de las que hemos visto una gran mejoría. Más del 80% de los pacientes que recibieron plasma tuvieron una mejoría increíble. Entonces, por el momento, es lo mejor que está funcionando en el tratamiento de los pacientes agudos. La experiencia que nos cuentan los mismos donantes es muy gratificante porque ellos se sienten útiles. Ellos saben que tienen la cura en sus venas. Entonces, ellos vienen a donar y siempre te preguntan, los que han donado más veces, a quién recibió mi plasma o cómo le fue, si le sirvió. Y es re gratificante verle las caras y decirle, sí, la gente que recibió tu plasma se curó o estaba de alta. Muy linda la experiencia que te cuentan como donantes.